Cuando yo ya me puse en el suelo, que no se te olvide Ya sé, tú me sabes donde estás, ya se ve tu voz Cuando yo me puse en la vida, ¿qué te haces y no? Y tú me conociste después, allá de su vida Cuando yo me puse en la vida, me puse en la vida Cuando yo me puse en la vida, me puse en la vida Y tú me alberto 그� convenience mamas en el suelo La bienvenida No sé, yo te quiero Bueno, bueno, bueno No sé, y por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!